... Buenas tardes, un programa más aquí en Seamos Francos... ...y hoy tenemos una visita de dos amigos... ...uno que ya está aquí, ha estado aquí muchas veces... ...y nos deja unos programas inolvidables... ...que es Juan Manuel Cepeda, buenas tardes... ...buenas tardes y gracias por invitarme de nuevo... ...no, además hoy tenemos aquí al camarada Cepeda... ...porque me ofreció muy galantemente y muy gustos... ...y yo acepté muy gustosamente, además muy ilusionado... ...traer hoy a nuestro programa a Miguel Edilla... ...hijo de Manuel Edilla, buenas tardes... ...buenas tardes, gracias por invitarme... ...no, gracias a ti por estar aquí, puesto que vamos a centrar el programa... ...este es un programa, Miguel, en el que hablamos de historia... ...hablamos, todo la entroncamos con la actualidad... ...y para eso el camarada Juanma es la leche... ...porque venimos aquí a hablar de, yo qué sé... ...de Matías Montero y se nos hace la hora corta, ¿no? Bueno, Juanma es un entendido en la historia de todo este mundillo azul... ...porque sí de alguna manera... ...y además somos amigos yo creo que desde hace 35, 40 años, ¿no? Desde el primer año de la facultad... ...estábamos juntos en la universidad... ...de cuando se decía 40 años de franquismo... ...y ahora llevamos 40 años de post-franquismo... ...llevamos 45... ...o más, una barbaridad... ...para nosotros era una barbaridad entonces era más... ...pues Juan Manuel Cepeda me va a echar una mano en ayudarme con la entrevista... ...puesto que conoce muchos más detalles, como lógicamente... ...no que yo, sino de cualquier, casi cualquiera de la figura de Manuel Edilla... ...o de cualquier farangista que haya pasado por la fila de falange... ...Cepeda sabe bastante... ...a mí me gusta mucho, Miguel... ...Manuel Edilla es un personaje histórico... ...no, no, segundo jefe nacional de la falange... ...a mí para meterme con ellos, le digo que el segundo fue Franco... ...pero para meterme solo con ellos, reconozco que fue Manuel Edilla... ...eh... ...tú, cuando estábamos hablando antes de entrar en la antena... ...cuando fallece tu padre, tienes 14 años... ...el 4 de febrero de 1970... ...con lo cual te quedan muchos... ...con 14 años, quedaban recuerdos, ¿no? ...todavía quedan recuerdos de padre... ...quiero decir, que no fallece tu padre y tienes 5 años... ...que puedes no tener recuerdos... ...tú tienes recuerdos de tu padre importantes, ¿no? Sí, claro, claro que los tengo... ...hombre, con 14 años eres un adolescente... ...bueno, eres un preadolescente casi... ...ni siquiera un adolescente... ...y conservó muchos recuerdos... ...fundamentalmente en lo que es el trato del padre con los hijos... ...el padre es una persona dura... ...pero no dura en el mal sentido... ...sino dura en el sentido antiguo... ...es decir, dura en el sentido de rectitud... ...y de que dos hijos son cuatro... ...y de que no me vengas con milongas... ...pues lo iba a pasar mal ahora, ¿verdad? Pero, no, no, este mundo no sería su mundo... ...pero por otro lado... ...una persona, bueno, pues tremendamente pendiente de sus hijos... ...y cariñosa con sus hijos... ...y yo creo que además, aparte de su propia manera de ser influenciado... ...pues por lo que él había vivido... ...que por desgracia, pues de su primer matrimonio... ...pues tuvo hijos que fallecieron... ...se perdió la adolescencia de los que quedaron vivos... ...uno de ellos, que es por el que yo llevo el nombre de Miguel... ...fue su hijo Miguel, o el primer Miguel Edilla... ...que falleció estando en el colegio, estudiando, ¿no? Y, bueno, pues sí, en resumen guardo muchos y buenos recuerdos mayoritariamente. De aquellos recuerdos, a mí me gustaría, tu padre... ...y luego entraremos en profundidad en el tema histórico... ...tu padre sufrió mucho, sufrió mucho tras la guerra... ...todo el decreto de unificación, lo que pasó, cárcel, exilio... ...sufrió mucho, luego profundizaremos en ello. ¿Hablaba tu padre de aquello? No, en general no, no, además no era... ...no era proclive hablar del pasado, era más de mirar hacia adelante. Sí es cierto que en casa todos los domingos se reunían un grupo de falangistas... ...muchos de ellos de los que vivieron la unificación, es decir, lo que son, lo que se... ...o quienes no viviéndolo, de alguna manera eran edillistas, pero eran falangistas de la... ...de la vieja guardia, pero no, hablaban más de proyectos que del pasado. Yo creo que mi padre aquello de alguna manera trató de olvidarlo y creo que los últimos años de su vida, a raíz sobre todo del matrimonio con mi madre... ...fue un hombre esencialmente feliz y no enfadado con el mundo, sino agradecido al mundo. Decías, venían a mi casa los domingos, falangistas vivieron el decreto de unificación. Te pregunto... Antes de pasar a esta pregunta, que no quiero que se me olvide, te digo... ...tú cuando empiezas a decir, mi padre era falangista, yo tengo que rascar en esta doctrina para ver si me gusta o no. Tú te... ¿vive tu padre o ella cuando fallece, cuando tú empiezas a rascar en la doctrina nacional sindicalista para estudiarla? No sé si me explico... Sí, sí, está claro, está claro. No, después, es posterior. Es posterior a la muerte de mi padre y yo creo que como otros muchos, como por ejemplo Cepeda, que está aquí, y que su padre también era falangista... De los buenos también. De los buenos también, pues evidentemente teníamos esa influencia, esa subjetividad o esa carga ahí... ...que incidía sobre nosotros, pero es posterior, claro, al fallecimiento de mi padre. Eso me hace a mí acercarme a ese mundo, aunque yo reconozco que quien a mí me enseña la doctrina falangista y me la enseña en profundidad... ...es un camarada ya fallecido, que se llamaba Jesús Peña Moreno, que fue fundador de un grupo en el que militó Cepeda, que era las Hof... ...y que provenía del antiguo FES, Frente de Estudiantes Sindicalistas, y bueno, con el que me pasaba tardes y tardes hablando del tema. Tenemos que retrotarnos casi por lo que hemos hablado más de 40 años el pasado. Miguel y yo nos conocemos en la Facultad de Derecho de la Complutense de Madrid. Él entonces militaba, estoy hablando de cuando veía a Franco todavía, él entonces militaba en un grupo clandestino de oposición al franquismo que se llamaba FENS, el Frente de Estudiantes Nacional Sindicalistas... ...y yo estudiaba, y yo militaba también en un grupo de oposición al franquismo también. El falangista se llamaba Hof, Juntas de Oposición Falangista. Que es donde militaba el camaradas, Jesús Peña, que quería atraerme hacia Hof, lo que pasa que el pobre... Es decir, en aquel entonces había una serie de grupos, estaba como grupo, ya no era el predominante, pero sí como el históricamente más potente, el FES de Silfredo Hillers, el Frente de Estudiantes Sindicalistas, del cual en sucesivas escisiones empiezan a crearse nuevos grupos de oposición al franquismo dentro de la universidad, sobre todo de universitarios. Y es en ese ambiente en el que nos conocemos, en el que empezamos a militar en política, y para que te hagas una idea, en aquel entonces la universidad estaba dominada absolutamente bajo el control político del partido, y el partido era el Partido Comunista, es decir, la mayoría estaba controlada por el Partido Comunista, había grupúsculos anarquistas, pero muy pocos, estábamos los pequeños grupos de oposición fanazista, y luego había grupos de extrema derecha, los archiconocidos guerrilleros de Cristo Rey, el Aún, el Kuhn... No existía la falange de Raimundo, que luego existía o no existía, porque existía el movimiento, es decir, no había ni siquiera una falange franquista actuando políticamente en la universidad. Existía el movimiento como régimen, y dentro del movimiento, pues, los grupos de acción... No, tampoco existía el SEU, ya no, el SEU ya no, ni siquiera existía. Y dentro de esos grupos de respuesta a lo que ellos llamaban la infiltración marxista en la universidad, pues estaban los grupos que iban los guerrilleros de Cristo Rey, los iban con porras y palos a pegar a los estudiantes que llevaban el pelo un poco largo, o que en un momento terminado se habían atrevido a hablar en alguna asamblea. Ese es el momento. Tú no me conoces todavía, espero que me conozcas. Con lo cual, yo con Juanma me permito hacerle bromillas, espero que no te moleste ninguna. O sea, que en aquellos tiempos, Juanma, ya estabais como siempre, peleados los falangistas auténticos, ¿no? No, en aquellos tiempos es que solo había falangistas auténticos, es decir, no había, es lo que te he dicho, no había estudiantes falangistas que defendieran el régimen que todavía estaba persistente porque Franco no había muerto. No había, y si lo sabía, evidentemente, que no dudo que algún estudiante fuera franquista, para entendernos, en aquel momento ni militaban en ningún partido político, ni actuaban ni siquiera oficialmente ni oficiosamente en las universidades. No existía. ¿Que lo sabría? ¿Que habría estudiante franquista? No lo dudes. Era por tocarse en la nariz. No, pero es que en la nariz que él vaya a pillar. Es que, no, no, está claro, está claro, entiendo tu punto de vista. De hecho, es que ni siquiera existía falangista auténtica. Existían grupos que reivindicaban una falange que entendían que era la auténtica, pero que todavía no se habían organizado. Fue el germen, esos grupos fueron el germen, después de unirse unos con otros, de lo que luego fue la falange auténtica o falangerillista. Ese fue el nombre por el que se nos conoció en la mayoría de los ámbitos españoles. Aquella famosa H que hablábamos en el otro programa. Eso es anterior. Eso es anterior. El H del que hablamos en aquel programa, que Miguel lo conoce mejor que yo, eso era una especie de símbolo de identificación que llevaba mucha gente del FENAL, del Frente Nacional de Alianza Libre, que fue fundado por tu padre. Incluso con anterioridad al FENAL también lo llevaban. Era la H de Villa. Pero realmente era, más que nada, ni siquiera un símbolo de protesta era para identificarte. ¿Por qué llevaba la H? Pues como en su día los seguidores de Juan III, del padre del emírito que tenemos, pues iba por Madrid igual también con una J y tres palos de oro en su chaqueta. Sí, la H la llevaba más gente aparte de la del FENAL, la llevaba gente del Frente Juventudes, la llevaba gente de la vieja mora. Sí, gente que quería de alguna manera, como no había ningún partido, porque estaban prohibidos, pero no había de alguna manera ninguna organización que pudiera aglutinar a todos aquellos falangistas que no estaban de acuerdo con el régimen, pues era una manera, vuelvo a repetir, de identificarte. Y cuando ibas a un acto por José Antonio, pues la gente se... ¡Coño! Ese lleva la H. Y ya más o menos sabía en cuanto. Miguel, todo esto ha venido porque te he hecho esta pregunta antes de hacerte esta, que no quería que se me quedara en el tintero. Tú dices que los domingos se reúnean en casas falangistas que vivieron aquel decreto de unificación. ¿Reconoces a alguno que vivieron aquel decreto de unificación, que estaban con tu padre, que eran edillistas, vamos a entenderlo así, todos sabemos lo que queremos decir, pero convivían con el régimen? Sí, claro. Y es que... A ver, es que... Ahora entraremos en el tema de la unificación. Manuel Edilla a lo que se opuso es a que Falange Española perdiera su independencia. Y no aceptó el cargo que se le ofreció con la unificación, porque entendía que Falange con eso iba a perder su independencia y además el pensamiento falangista no se iba a llevar a cabo. Pero Manuel Edilla era un hombre del 18 de julio. Es decir, era un hombre que había estado desde primera hora con los sublevados y participando en la sublevación. Por lo tanto, la pregunta es muy interesante. Mira, yo te puedo poner el caso de Luis Ortiz de Azas. A lo mejor tú no sabes quién es. Luis Ortiz de Azas era un santanderino de las milicias santanderinas, a las órdenes de José María Alonso Goya, que era un personaje muy conocido dentro del mundo falangista en esa época. El jefe de la primera línea de Santander, pero que como era estudiante de farmacia, él estaba más en Madrid que en Santander. Sale en todas, en todas no, pero en casi todas las fotos que hay de mítines de José Antonio a lo largo de España, sale este hombre. Y por supuesto en las del CEU, por completo. Era consejero nacional. Era consejero nacional, sí. A la pregunta, el ejemplo que yo te pongo, Luis Ortiz de Azas. Luis Ortiz de Azas estaba todos los... Era un hombre que medía 1,90, fuertísimo, era economista, murió ya hace años y era secretario general del Banco Rural y Mediterráneo. Que como tú sabes, y si no te lo digo yo ahora, era el banco del movimiento. Era un poco la institución financiera que gestionaba el dinero, los medios del movimiento nacional. Es decir, claro, claro que había gente que estaba... O sea, que no iban solo a tu casa aquellos que eran... A conspirar. No, no, no. No, no, no. A conspirar, me imagino que se conspiraría. Pero que había gente que decía, coño, sigo conspirando, pero yo estoy viviendo el movimiento. No, no, bueno, te puedo citar a Patricio González de Canales. Patricio González de Canales es otro falangista histórico, también vieja guardia de la falange. Y este hombre, no es que viviese el movimiento porque este estaba por oposición, era inspector del Ministerio de Educación. Pero que no iban allí a conspirar, aunque la mayoría de los que iban, Patricio González de Canales no lo era. Patricio sí. No, no, me refiero, no era santanderino. Tú sabes que los santanderinos o los montañeses, como se decía en aquella época, que ahora se ha perdido, son muy cerrados. Son muy de formar entre ellos una especie de núcleo de amigos que se abre poco a los demás y que se relaciona poco a los demás y son dados a juntarse entre ellos. Otro de los que estaban era, por ejemplo, Pancho Cosío, que sabrás quién es, que era un pintor, bueno, otro día si quieres, Juan Manuel te puede explicar muy bien porque se la sabe la vida de Pancho Cosío. Qué raro. Una curiosidad. Pancho Cosío, cuando libera Santander, no estuvo en la unificación, pero era fundador de las Jons en Santander, de Falange Histórico de Santander. Era nacido en Cuba, pero de familia de indianos que vuelven a Santander. Cuando liberan Santander los nacionales, una de las cosas primeras que él dice a los, cuando empieza a entrevistarse con las nuevas autoridades de la ciudad de Santander, es que él es amigo de Manuel Edilla, el jefe de la Falange. Inmediatamente lo meten en la cárcel. Que luego lo sacan a la semana, pero de entrada, por si acaso, lo meten en la cárcel. Y mira, y lanzo con esa anécdota, cuando a Manuel Edilla, ya en los sucesos de Salamanca, le dicen que se tiene que presentar ante la autoridad gubernativa, es decir, ante un juez tomado militar, le acompaña el que José Antonio encargó como una especie de jefe de los servicios políticos de Falange. Roberto Reyes, sí. O sea, no era un tonto, era el encargado por José Antonio de los más de 50 abogados que había en Falange para defender a los camaradas. Le acompaña a Roberto Reyes y le dice, no, coño, te llamo un juez, pues yo como abogado. Y cuando dicen, buenos días, señor juez, soy Manuel Edilla, jefe nacional de la Falange, ¿qué quiere usted? Dice, detenerle. Y entonces Roberto Reyes le dice, oiga, soy su abogado. Dice, pues usted también se queda detenido. O sea, son anécdotas, pero que nos dan un toque de qué es lo que ocurría entonces. Entonces, oye, yo te quería preguntar porque hay, yo he leído, yo he leído, seguramente esté equivocado, pero yo indagando por ahí he visto el testimonio. A ver, Manuel Edilla no ha dejado nada escrito. Manuel Edilla no se ha hecho una biografía, creo yo, y dejadme terminar porque me vais a hablar del testimonio, pero creo yo, que autorizada por Manuel o por sus herederos, porque yo he leído con el testimonio, hay conflicto entre algunas partes, estoy equivocado. No, se lo explica, Miguel. Bueno, vamos a ver. Rápido, que tampoco tiene, merece la mano. No, no, desde el punto de vista de quien, no sé, de la manuense, por decirlo, pues era Maximiano García I. Correcto. Que era otro de los que también, porque también era de Santander, de los que también... Y era del grupo de mi padre. Era del grupo de mi padre. Entonces, tuvieron una discrepancia porque este hombre, pues por su cuenta, editó en Francia, en Ruedo Ibérico. El fue lo mismo, era el mismo libro. Hay dos libros, Testimonio de Manuel Edilla y Falange en la guerra civil, etc., etc., La unificación y la unificación, que la diferencia es que Maximiano García Vereno, cuando lo edita en Francia, trinca su pastita, y entonces Manuel, me imagino que tu padre me diría, ¿tú qué haces, macho? No, es que mi padre lo había contratado y lo había pagado para que él escribiese al dictado, o diese forma al dictado que le estaba... Y así lo hace, y así lo hace. Pero realmente el autor de ese libro es mi padre. No Maximiano García Vereno. Y además, es verdad... Eso es lo que había leído yo. Es verdad que está escrito al dictado y además lo dice. No, tengo yo el manuscrito, además. El manuscrito original lo tengo. El problema con el autor, con el amanuense, como bien dice Miguel, es que sin permiso de Manuel Edilla, se va a la editorial Ruedo Ibérico, que entonces era la que editaba todos los libros en contra de Franco, para que se vendían en la intelectualidad. Cuyo mejor cliente era Franco, no sé si lo sabe decir. Y lo que hace es ganar el dinerito porque lo editas en el consentimiento de Manuel. Pero los dos libros son idénticos y yo creo que en su día los comparé y no tienen ni una coma, una... Yo los tengo los dos y es el mismo. Exactamente, es lo mismo. Vale, entonces, basado en eso, ¿podemos considerar que el testimonio es la biografía de Dilla? Sí, hombre, lo que pasa es que hay muchas cosas más. Pero en principio, sí, y no hay absolutamente nada escrito. Miguel, ¿y tú la vas a terminar? ¿La vas a redondear? Bueno, es uno de los proyectos, lo que pasa es que el hombre propone y Dios dispone, ¿no? Luego las circunstancias y tal. Sí me gustaría, sí. Es imprescindible porque luego, pues, Miguel Ángel Vázquez de Barbarroja escribió o recopiló un buen libro que se llama La faranja del silencio, en el que habla... Yo creo que es un mal libro y perdóname que lo diga al público. Es el del amigo Jerez. Primero porque no es... Bueno, perdón. El del amigo Jerez. Tienes tú razón que lo editó Miguel Ángel Vázquez de Barbarroja, pero es una recopilación que hace José Luis Jerez, El riesgo. Que además a mí me pidió una serie de documentos y que yo amablemente accedí a ello. Y luego me encontré con que él había hecho una selección, había manipulado además esa selección, y lo había publicado un poco para que todo lo que saliese allí figurase como que Manuel Edilla tenía una determinada y única tendencia. Sí, así queda reflejado en el libro. Que era el nazismo. Pues ver. Con lo cual ahí hay dos errores. Primero, no hacer caso a las manifestaciones que hizo Manuel Edilla con posterioridad, con respecto a su opinión sobre el nazismo. Y segundo, que en aquella época, estamos hablando de 1937, que son los textos 37 y 36 que saca José Luis Jerez, el nazismo todavía no había cometido, ni se conocían las barbaridades que cometió después. Y por lo tanto, juzgarlo... Me alegro mucho que hagas esta apreciación. Desde ese punto de vista... Y ahora te explico el porqué. ...es un error gravísimo. Hay otra tercera circunstancia. Quienes ayudaban a los nacionales... Eran los nazis y los fascistas italianos. Y luego, en mucha menor, pero muchísima menor cantidad y calidad, pues estaban romanos, había portugueses, había hasta irlandeses. Sí, correcto, que ahora sacó yo un libro sobre la vida en la guerra civil. La obligada a Odufi. Exacto. Que bueno, realmente, el balón militar no tuvo ninguna... Creo que entraron en combate y los retiraron a la media hora. Ya me ha jodido el libro. O sea, el resumen de... Y vinieron miles, ¿eh? Vinieron un montón. Cortamos para publicidad y ya les hablamos del libro. Los camisas azules. Se llamaban además los camisas azules. Pero esos intervinientes extranjeros, comparado con nazis y fascistas, eran ridículos. Eran ridículos, evidentemente. Yo lo que me alegro es que hayas hecho esta apreciación, porque yo te voy a explicar mi situación. Y yo entiendo que mi situación es la de muchos, ¿vale? Hace muchos años, ¿eh? No te estoy hablando antes de ayer, hace muchos años. Joder, Manuel Edilla, tal. Joder, yo, franquistoide, tal. Yo tengo que... Me leo el testimonio, evidentemente. Luego me puedo indagar, veo esto del testimonio, ya no se lo has aclarado tú, con lo cual no tiene ningún matiz. Joder, el afanaje, el silencio. Lo que ha escrito Manuel Edilla... Coño, ahora tú me aclaras esto, porque efectivamente a mí me queda un tufo cuando termino ese libro que Manuel Edilla es medio nazi, ¿vale? Te digo, terminando de leer el libro, y que es antifranquista perdido. A ti ya cualquiera. Exactamente. Entonces, me alegro mucho, y te animo a que esa obra que Dios dispone, el hombre propone y Dios dispone, tío, esa hay que hacerla. Esa hay que hacerla, porque creo que tu padre merece esa obra redonda, creo que la merece, o sea, sinceramente creo que la merece, aclarar ciertos términos que algunos, vamos a entendernos, ¿vale? Algunos franquistoides nos pueden aclarar, y algunos falangistas también nos pueden aclarar. No, no, sí, la idea está ahí, el propósito también, y bueno, me imagino que es cuestión de tiempo. Pero no mucho. Pero no mucho. El tema del nazismo y sus relaciones con falange es un tema que hay que aclarar, y hay que aclararlo bien, porque hay muchas ideas equivocadas con respecto a ello. Porque además, como a todos los falangistas, me imagino que no es lo mismo lo que pensaban del nazismo en el 35 que en el 47. Eso es lo que te he dicho, eso precisamente es lo que te he dicho, no se conocían las verbalidades. Mira, Víctor de la Serna, que era el secretario particular, el asesor principal de mi padre, bueno, era pro-nazi, pero tú dices pro-nazi hoy día, y dices, joder, este tío es que quería matar judíos. No, no, perdón, era pro-nazi en 1937. Claro. No era pro-nazi en 1937. Que probablemente los tres de esta mesa lo hubiéramos sido en 1937. Sin ninguna duda. Mira, ¿sabes cuál es el problema? Tú lo has dicho. Mira, si sobre José Antonio hubo, es el mito, el mito, y el mito sobre José Antonio, al igual que existe el mito sobre Manuel Edilla, son mitos que por un lado se crean bienintencionadamente y por otro malintencionadamente. Si José Antonio tuvo un mito, desgraciadamente, Manuel Edilla tiene lo mismo. Es un mito en el cual tanto el mito de José Antonio ayudaron a crear los sus propios y más leales seguidores y camaradas de forma equivocada, como el mito de Manuel Edilla, también, desgraciadamente, y ahí yo hago esa mente conciencia, parte lo creamos nosotros con la falancia auténtica. O sea, la creamos nosotros, parte de ese mito que tú hablabas, de un mito de un Manuel Edilla antifranquista, de un... Y nazi, perdón. De un Manuel Edilla... No, lo de nazi no lo... se callaba entonces porque obviamente en la transición y más, la bandera que levantaba entonces la falancia auténtica no era precisamente de concomitancias con el nacionalsocialismo. Pero sí un mito de un Manuel Edilla absolutamente y radicalmente antifranquista, de un Manuel Edilla radicalmente antirrequeté, para que nos entendamos, cuando son absurdos, ya lo dice José Antonio desde el principio, y Ramiro, que la única juventud sana que hay en España, aparte de nosotros, son los requetés. Es decir, fueron mitos. Y cuando entra en juego un mito, y además mitos tan importantes para la historia de España en los últimos 80 años, como son el primer y segundo y último jefe nacional de la falange, esos mitos después, cada uno los interpreta y cada uno le da la pincelada que más le interesa. Bueno, una pequeña aclaración al camarada Cepeda, que además yo creo que él está de acuerdo conmigo. Para mí Manuel Edilla no es el último jefe nacional de la falange. Bueno, quién es el... Vamos a llamar desde un punto de vista histórico. Desde un punto de vista histórico. Yo creo que luego están Narciso Perales y está Pedro Conde, por ejemplo. Ya, para mí también. Lo que pasa es que si entramos en ese juego nos pueden decir que sí, que el tercer jefe nacional de la falange fuera Imundo Fernández Cuesta y el cuarto Diego Márquez. Bueno, pero como estamos hablando... Y el quinto Manuel Andrino. Por nosotros... Pero efectivamente, ahí te doy la razón. Desde nuestra legitimidad histórica, desde nuestra vivencia política histórica, después de Manuel Edilla hubo un señor que se llamó Narciso Perales Herrero, como tercer jefe nacional de la falange y un último Pedro Conde. Pero bueno, sí. Eso es para que... Pero no queremos tampoco levantar... No, no, no. Además, si quieres hacemos luego otro programa. El listado de jefes nacionales de la falange. Porque yo creo que os dejáis el más importante. Sí. Bueno, eso estamos en otro debate. No, esto ha sido un poco anecdótico. No, al general. Hablo de la general. Sí, evidentemente. Pero para nosotros, Franco fue jefe nacional de FED. El de FED. Del movimiento. Y del movimiento, no de la falange. Miguel, que hay que centrar el programa, yo me lo estoy pasando grande, además, porque estas cosas son muy importantes. Antes decías, luego hablaremos del decreto de unificación. Hablamos ya, Miguel. Cuando tú quieras. Te perdono. No se nos puede olvidar, cuando analicemos a Manuel Edilla, su trayectoria política y su actuación, antes del decreto de unificación, pasan unas cosas muy importantes en la falange. Desde que Manuel Edilla conoce a José Antonio, que eso lo podemos contar en cinco minutos, cuando Manuel Edilla conoce a José Antonio Santander, ¿por qué le conoce? ¿Por qué José Antonio era el hombre a jefe provincial? ¿Por qué en la primavera del 36 José Antonio le dice a Manuel, vente para Madrid, que me tienes que organizar la defensa? Pero eso ya no lo contaste tú. Sí, pero aquí hay una parte que no se ha contado. Es que no lo contó en el artículo programa. Queda una parte muy importante que es, ¿por qué Manuel Edilla tiene la importancia a nivel jerárquico que tiene al inicio de la guerra civil, que llega a ser jefe de mando de la Junta Provisional y luego jefe nacional de falange? Que hay algunos que siguen diciendo que era provisional. De provisional, nada. Eso luego lo contamos en cinco minutos porque la gente va a entender cuál es su posición ante la unificación, por qué mantiene esa posición frente a la unificación. Yo entiendo, y ahora me rectificas tú, Miguel, porque Juanma me va a rectificar seguro, que su reticencia al decreto de unificación es que ponía freno a la falange como tal. Hombre, yo creo que lo dice él mismo en el testimonio. Es decir, él entiende que no estaba asegurado el predominio de la falange. Él entiende por la presencia de los miembros del secretariado político que se nombra para FETI de las Jons, el primero que curiosamente sale publicado. La duda que yo siempre tengo histórica es que Manuel Edilla sale de aquel 19 de abril de 1937 contento y como jefe nacional nombrado por los franticos franceses. Y es dos o tres días... ¿Nombrado o no? Vamos a llamar... No, no, el 19 de abril, perdón, el 18 para ser más exacto... No, 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 perdón, el 19, porque el Consejo Nacional se celebra el 18 y el 19 en dos jornadas. Y el 18, el Consejo Nacional de la Falange, de la original, es decir, todavía existiendo la original Falange Española de las Jons... Elige a Manuel Edilla, jefe nacional de la Falange. Y Franco lo asume. Exacto, sí, le da una especie de ratificación, pero no legal, es decir, a Manuel Edilla no le nombra a Franco jefe nacional de la Falange. Es elegido de un Consejo Nacional de la Falange. Franco lo que hace es... ¿Cuatificar? No, 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 Franco lo que hace es, cuando se publica el decreto de unificación, que se publica en el boletín de la España Nacional, que no sé cómo se llama... No, el día 25, el mismo día que detienen a Manuel Edilla es cuando sale publicado, ahí sale el nombramiento de los miembros del Secretariado de Junta Política, y el primero que sale es Manuel Edilla, pero como un par, entre pares, junto con el resto de los nombrados, que estaban, por ejemplo, el conde de Rodezno, que era calvista, Joaquín Miranda, que era... Bueno, falangista, vamos a decirlo, bien, aunque era... Sí, hay monárticos, hay militares. Hay un militar que era falangista, también no me acuerdo el nombre, Sí, mira, hay un tema muy importante, lo acaba de decir Miguel, y yo creo que hay que darle un brochazo por encima. Siempre se ha dicho que Franco, en ese decreto de unificación, a la hora de nombrar el secretariado, a Manuel Edilla le nombra una especie de secretario general del movimiento, es mentira. Ni siquiera es el primero secretario... No, hace un secretariado y el primer nombre de los 18-20 que hay es el de Manuel Edilla, pero no le da más poder, ni jerárquicamente, ni organizativamente, a Manuel sobre los 18. Tú lo has explicado muy bien. Es uno entre 20. O sea, porque en muchos escritos sobre Manuel Edilla, lo que dicen es que a pesar de que Franco le nombra una especie de segundo suyo, una especie de enlace entre la jefatura nacional que es él y el secretariado político, que él no lo admite. No, es mentira. Manuel Edilla es el primer nombre de una lista de casi 20, si mal no recuerdo, pero con ninguna jerarquía por encima de los demás. Y evidentemente... En FED. En FED. En FED. En el movimiento nacional. Pero es que en el decreto de unificación se unifican, aquí me voy a poner yo en proclamista, se unifican 3, 4, 5, 27 movimientos, y uno es el jefe de cada movimiento, y el de falange, yo entiendo que ese decreto de unificación asume que el del movimiento falangista es Edilla. Sí, el movimiento no sé qué es... Tampoco es unificamente ese de movimientos, no. Franco lo que hace es lo siguiente. Antes de hacer la unificación, Franco declara en ilegales todos los partidos y sindicatos que hay en España. Por lo tanto, la falange es ilegal, la cons... Sí, no, porque la falange no es un partido, es un movimiento. Sí, no, pero en aquel momento la falange era un partido inscrito como partido político en la red. No, es que tiene razón. Mira, si hay un problema muy gordo con otro general, porque los sindicatos falangistas, las cons, empiezan a trabajar, y hay un general que dice, ¿qué coño, estos tíos están todos legalizados, ni sindicatos falangistas ni no falangistas? Franco ilegaliza todos los partidos, todos los... La SIDA era un partido legal y está ilegalizada, Renovación Española, todos. Por eso, que yo creo que tu alegación de antes iba diciendo, no es que hay, unifica la SIDA, Renovación Española, no, 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 no. Todos los partidos están ilegales. Y él dice, sacándose debajo de la chistera de Alporante, de Birlebir lo que dice, que los únicos dos partidos, creo que no los llama partidos, movimientos, son la falange y la comunidad tradicionalista del requete, y de ahí nace un nuevo movimiento, que no partido... Sí, pero, a ver, hay una cosa que es cierta, o sea, lo que está diciendo Cepeda, Juanma, eso es correcto. Pero, en el decreto, al decir todos los partidos, o sea, se unifican, sí que mete a la SIDA, a Renovación, interesa a todos. Sí dice que todos los partidos que han apoyado o algo así. Y uno de los primeros, además, que se adhiere a la unificación, te llevarás una sorpresa, ¿eh? Porque es un demócrata cristiano, decía él, José María Gil Robles. Y hay una carta, además, personal suya, que está perfectamente documentado el tema. Lo que pasa es que todo eso es... Lo que está animando. No llegamos a ningún lado... Perdona, Juanma, nos vamos a que nos paguen esto. Eso es lo importante. Apuesta por lo nuestro. Todos los que quieren vender su piso, le buscan. Se llama Eduardo Molet. Si le encuentras, te hará una oferta irrechazable. Te vende tu piso y podrás vivir en él para siempre. Chst, me echo con su dirección y su teléfono. Fernando el Católico 19. 91-591-2901. Mira, ahí viene. Qué buena gente. Vendido, vendido, vendido. ¿Vendes arte y antigüedades? Pues acércate a acceptart.com. Para todo tipo de objetos y colecciones. Pintura, joyas y relojes, muebles o esculturas. La mejor casa de subastas online. Con salas en Valencia, Madrid y Barcelona. Setart.com. O escríbenos al WhatsApp 638-388127. Pues ya estamos de vuelta. A ver si algún lunes tardamos tres minutos en la desconexión. Eso es que entra más pasta aquí, a esta santa casa. Estábamos liados, como siempre, en el decreto de unificación. Llevamos 45 años. Tampoco con un programa de una hora le dediquemos 10. Tampoco pasa nada, ¿no? Y estábamos matizando. Mi matiz es que Franco se cepilla a todos menos a la falange y a los carlistas. Y a los carlistas les da, y a la falange les da, un valor por encima de los otros que ha ilegalizado. Totalmente correcto. Las derechas españolas, como partidos, como organizaciones, desaparecen. Pero desaparecen porque están ilegalizadas. Como las izquierdas. Porque Franco no dice, ilegalizo a los partidos de izquierdas e ilegalizo a los sindicatos de izquierdas. No, dice, ilegalizo a todos los partidos y a todos los sindicatos. Correcto. Miguel, mi extrañeza, que es lo que ha traído a este debate de 10 minutos, que bienvenido sea. Mi extrañeza es que yo considero que Manuel Edilla sale de aquel decreto de unificación contento y se encabrona dos, tres días después. Es así, por resumirlo en castellano antiguo. No. No, sale encabronado desde el principio. No, yo creo que sale con la expectativa de a ver exactamente qué va a pasar con el decreto de unificación. De hecho, se le comisiona en el Consejo Nacional para que... No, se le comisiona. Incluso algunos, los que luego son los más franquistas de todos, le obligan y le dicen, vete a hablar con Franco y ponle las pilas. Que es más o menos lo que le dicen. Pilar Primo de Arco. Pilar Agustinanar. O sea, los que luego son más franquistas que Franco son los que... y luego hablaremos de esas conversaciones en casa de Pilar. Pero es que nos queda media hora. Entonces es, ¿le lían a tu padre esos más franquistas que padre que Franco? No, no, él estaba convencido para no aceptar el cargo. Que repito, es no aceptar el cargo, lo cual supone no aceptar la unificación. Pero no por ello poner en peligro la guerra ni poner en peligro la España Nacional. De hecho, en su testimonio lo dice, yo lo que quería era apartarme y... Y no poner en peligro lo importante, lo superior. Lo importante, que era el vencer al enemigo y ganar la guerra. No, Manuel L. Dilla no acepta, en mi opinión, el decreto de unificación. Antes empezaba a decírtelo. Primero, porque consideraba en aquel momento que la nueva organización no iba a llevar adelante el programa de José Antonio Primo de Rivera. En segundo lugar, porque entiende que el comportamiento de Franco para con los falangistas, con relación a la unificación, ha sido... Mejorable. No, además de manifestamente mejorable, un poco humillante. Tercero, porque en las reuniones que se habían tenido con los carlistas, especialmente una última que se tiene en Villarreal de Álava, habían acordado que no aceptarían ningún cargo propuesto ni injerencias de nadie, porque eran conocedores que el decreto de unificación venía. De hecho, los carlistas que están en el nombramiento del decreto de unificación, que son fundamentalmente el conde de Rodezno y el conde de la Florida, son carlistas disidentes. Es decir, no son carlistas que obedecen la línea o las directrices de don Javier de Borbón ni de don Manuel Falconde, que era el jefe delegado de la comunión tradicionalista. En tercer lugar, tampoco acepta el cargo de que se le ofrece porque él había dado su palabra. Fundamentalmente, fíjate, a Pilar Primo de Rivera, a la que era una persona que consideraba por ser la hermana de José Antonio y de Fernando, que es una figura olvidada e importantísima dentro de la historia de la franja, y porque él no quería vulnerar tampoco esa palabra dada. De hecho, él recibe muchas presiones para que acepte. Algunas de ellas de propios farangistas, de militares. Millán Astray, con el que tenía muy buena relación, es uno de los que le presionan para que aceptase el cargo. Desde la embajada alemana e italiana le presionan para que acepte el cargo. Bueno, él se mantiene que no acepte ese cargo. Cuéntanos lo de Pilar, que Juan me ha dicho que no se puede pasar esas conversaciones con Pilar Primo de Rivera. Bueno, a ver, es que hay muchas versiones. La versión que yo conozco... La que vale es la tuya. Bueno, a ver, lo cierto es que Pilar Primo de Rivera le dice a Manuel Edilla, no entregues la falange a Franco. Sí, eso es claro. Ahora, ¿se lo dice directamente o se lo dice a través de tercero? En el libro de mi padre, en el testimonio, dice que a quien se lo dice es a Martín Almagro Bosch, que era uno de los asesores también de mi padre, que luego fue un arqueólogo muy famoso, etcétera, etcétera, que va a visitarla y le dice, dile esto a Manolo, por favor. Aunque luego hay otras versiones que dice que se lo dice personalmente en su casa. Lo que dice mi padre es que no, es que es Martín Almagro Bosch el que le dice he estado en casa de Pilar Primo de Rivera y Pilar Primo de Rivera me ha dicho que me traslada esta información. Ella es la primera, como absolutamente todos, tal vez en menor medida Agustín Aznar, pero la mayoría de ellos luego pasan a ser fervientes franquistas. Para acabar, ¿qué es lo que es importante este tema? En Salamanca, en aquel momento, había, donde vivía Pilar, era una especie de sanedrín de todos los que habían sido familiares o más del círculo más cercano de José Antonio. Ahí se reunían, Denisio Redruejo, se reunía Agustín Aznar, que en aquel entonces Agustín Aznar era el jefe nacional de las milicias, con Pilar, con una serie de, sobre todo de la falange de Madrid. Y si bien es cierto, que yo coincido contigo porque lo dice tu padre, no por otra cosa, que en Pilar no se lo dice directamente, lo que sí bien es cierto es que Agustín Aznar le llega a decir a tu padre que si entrega la falange a Franco tendrán que meterse en una habitación los dos con una pistola y saldrá... A tiros. Y le dicen a tiros. Y sin embargo, si no la entrega, eso también se cuenta en el libro del testimonio, Agustín Aznar estaba detenido en el cuartel de la Guardia Civil de Salamanca. Y dice que va... Con toda la centuria de Madrid. Con toda la centuria de... Bueno, comparte. Comparte, bueno, sí, los que estaban allí. Otros los habían mandado allá al frente para evitar historias. Y lo que le dice es, además de que como aceptes esto, nos vamos a llegar a tiros en una habitación, sin embargo, si no lo aceptas, estaré completamente a tus órdenes. Incondicionalmente a tus órdenes. Ni lo uno ni lo otro. Realmente lo que ocurre... Y creo que Agustín Aznar era el más honesto de todos. El más honesto. Fuera al que más encabronaron, y perdonadme la expresión, al que más pillaron, pero fue el más honesto. Mira, realmente lo que pasa en aquel momento, se da una circunstancia. En aquel momento, y los días antes, cuando a Manuel Edilla le quieren destituir el famoso triunvirato, es decir, se produce una guerra de poder dentro de la falange. Igual que en el requete había una guerra de poder. Estaban los requetes navarros por un lado, y luego Falcón con don Javier Ebor por otro. En falange hay una guerra de poder. ¿Por qué? Porque hasta el día 18, Manuel Edilla no es el jefe nacional definitivo de la falange. Es una especie de jefe provisional. Es un uno entre iguales, pero con más categoría que los demás. ¿Qué es lo que ocurre? La falange, cuando empieza el 18 de julio, por la propia inercia de la guerra, pues hay provincias donde había mucha gente y provincias donde había poco, donde jefes provinciales los han matado o están en la cárcel, donde otras en provincias que han caído en bando nacional la falange no era nadie y de pronto salen 5.000 tíos de no se sabe dónde. Y sí se produce esa guerra civil. Hay una guerra civil dentro de la falange, de la cual, de mi punto de vista, el mayor instigador es Sancho Dávila, del cual sigue diciendo la gente que era primo de José Antonio. No sé de dónde se lo sacan. O sea, Sancho Dávila no era primo de José Antonio, pero ni primo de Cano. La Sandoval es la pasión de Cano. Pero era ni primo lejano. Entonces, hay esa guerra, Sancho Dávila, apoyado por Garcerán, otro del que también hemos hablado y podríamos hablar, un pasante de José Antonio que ni siquiera era falangista. Que ese llega a Salamanca diciendo, eh, que José Antonio antes de... que me ha dicho Fernando, el hermano, antes de que lo cojan y lo matan, que el jefe de la falange voy a ser yo. Claro, tu padre cuando lo recibe le dio a dar un ataque de risa, ¿no? Y le dijo, venga, Rafaela, siéntate por aquí que te vamos a nombrar consejero nacional, pero déjanos de hacer tonterías. Y se produce esa lucha por el poder. Porque si es verdad, si es verdad que la jefatura todavía no es... A pesar de que de hecho estaba asumida por Manuel Edilla, como coordinador y jefe de, sobre todo de los 80.000 tíos que estaban luchando en el frente en banderas de falange, y en esa retaguardia que se estaba creando ya con los servicios de auxilio social, etcétera, etcétera. Y se produce esa lucha de poder, porque Sancho Dávila y Héctor dicen, coño, este tío de la montaña que va a venir y que nos va a mandar a todos. No, hombre, no. La falange, ellos eran los señoritos de la falange. Intentan derrocar a Manuel Edilla. No lo consiguen. Cuando Manolo se da cuenta de esa operación, convoca al Consejo Nacional. Y el Consejo Nacional lo convoca por tres motivos. Una que dice él que es porque estatutariamente ha de que convocarlo. Bueno, legalmente es él. Pero lo convoca porque sabe que va a haber un enfrentamiento dentro de la falange, y luego porque tiene noticias claras y precisas de que Franco va a decretar la unificación de manu militari. Y entonces dice, vamos a ver, antes de que nos unifiquen, vamos a intentar que haya una jefatura ya electa, que Franco cuando hable conmigo no hable con el jefe de la Junta de Manto Provisional, sino que hable con el jefe nacional de la falange, para defender que ese nuevo Estado que surja después de la posible victoria en una guerra civil, como muy bien dice Miguel, sea un Estado que haga la revolución por la que soñaba José Antonio y estaban luchando 100.000 tíos en la bandera de falange. Eso es en síntesis lo que ocurre. ¿Qué es lo que pasa? O sea, que como tú muy bien dices, a Manolo se le nombra jefe nacional, por la tarde va a ver a Franco a comunicarle su nombramiento, y Franco parece que en un principio le dice, ah, muy bien, muy bien, parece que le apoya. De hecho hay una manifestación. Hay una manifestación donde salen los dos al balcón y el pueblo chilla, Franco y Dilla. Y salen los dos al balcón, que es una especie de símbolo de... No de aquietamiento... ¿De unificación? Sí, no, no, es un símbolo de decir, reconozco a Manuel Edilla como jefe nacional de la falange. Si bien por detrás y jurídicamente estaba haciendo todo lo contrario. ¿Qué es lo que ocurre? Que a Franco le viene maravillosamente fenomenal, que en esas noches se produzcan los sucesos lutuosos, donde Sancho Dávila ejecuta él personalmente, y lo digo así de claro y en antena, a José María Alonso Goya, del que antes hemos hablado, van a por Rafael Garcerán, y Rafael Garcerán lo que pasa es que le regime desde su terraza, desde un balcón, con un naranjero disparándolos. Y eso le viene a Franco maravillosamente. ¿Por qué? Porque la parte de los requetes la tenía controlada. Un rey más o menos en el exilio, falcón de también medio en Portugal, y ¿quién se le podía sublevar o mover? La falange. La falange no. Esos tipos. Sí, ya no, pero ya, pero Franco dice, estos son la falange. Y no le faltaba razón, Álvaro. Eso es lo que te iba a decir ahora. No le faltaba razón. ¿Qué hubieras hecho tú si fuera Franco? Claro. Cuando la noche anterior hay tres tipos que se intentan cepillar al jefe nacional, que yo acabo de reconocer en el balcón. Claro, por eso te digo que no le faltaba razón. Y por eso te digo que la falange tuvo la mala suerte, en ese momento, de ponérselas a huevo. ¿Franco qué es lo que hace? Dice, uy, estamos en guerra. O sea, no podemos olvidar que estábamos en guerra. Son complejidades. No, no, me refiero a que el grupo este de legitimistas, de familiares, de José Antonio fundamentalmente. Agustín Andal estaba casado. Bueno, todavía no creo que se había casado. Se casa justo en ese momento. Pero su novia era una prima de José Antonio. Vale, etcétera. Bueno, toda esa gente es cómplice involuntaria de los planes de Franco. Sin darse cuenta, colaboran en lo que ellos teóricamente decían. Sí, pero ¿cuál es la traición? Que estaban en contra. Ese es el primer punto. Es decir, el segundo punto de la lucha por el poder no se produce durante todo el mandato de Manuel Edilla. Se produce, como muy bien ha dicho Juan. Al final, claro. Sino que se produce con la llegada de Rafael Garcerán. Rafael Garcerán es el principal instigador, junto con Sancho Dávila, del complote ese que se genera ante Edilla. De hecho, se reúnen por su cuenta y en contra de lo que habían decidido cuando se nombró a Manuel Edilla y de los poderes que lo habían dado, que solamente le podía destituir el propio Consejo Nacional, cogen y deciden destituirle y nombran un triunvirato, es decir, por las buenas. Ahí es cuando se produce una lucha por el poder. El resto del tiempo no existe esa lucha por el poder. Se estaba aceptando la jefatura de Manuel Edilla. Y además, Miguel lo dice muy claro, la lucha por el poder no son dos fracciones de falange de 50.000 tíos contra... No, no, no. La falange está combatiendo en el frente totalmente ajena... Y lo que se produce es, dentro de los pocos consejeros nacionales y jefes por oficiales y territoriales que están en zona nacional, unos que dicen que no queremos que Manuel Edilla sea el jefe nacional. Que queremos ser nosotros. ¿Quiénes? Joder, los amiguetes de José Antonio. La familia. La familia y los amiguetes. Pero si ya lo hicieron. Mira, cuando Donésimo Redondo muere, al principio de la guerra, nombran a su hermano Andrés, que no era ni militante de falange. O sea, todavía pensaban en una especie de... No sé si llamarlo monarquía azul. Monarquía azul. Oye, Andrés, Andrés, que por cierto ya tenemos... A ver si tenemos ocasión, porque Miguel sabe mucho de ese incidente de Andrés con el padre, con Manolo. ¿Cómo? Un tío que no era ni falangista. Y de esos hubo casos miles. Y ahí se produce ese enfrentamiento. ¿Quiso matar a José Antonio Girón de Velasco? Claro, porque decía que Girón le quería matar a él. Que yo... Tú sabes que yo he dicho... El problema es por qué. Porque... Ese es el motivo. Exactamente. Eso es otro programa que te acuerdas que lo tenemos prometido. Porque esas sí que son de verdad. Esas retinas sí que son de verdad. A mí me gusta centrar... Joder, que esto está interesantísimo. Pero es que nos quedan 15 minutos y a mí me quiere... Yo quiero... Dice que 15 es una leche, que nos quedan 9. Me está diciendo. Así que vamos al lío. A mí me... Dentro de... Todo el mundo sabe quién soy, y cómo soy y qué pienso. Yo creo que hay que dejar claro que Edilla fue un tío incoherente. Sin lugar... Que no aceptó nada de Franco. ¿Vale? No aceptó ni incluso el exilio que otros aceptaron para vivir tranquilos después de no sé cuánto. Y eso hay que dejarlo claro. Ahora yo... La pregunta es... Porque con todo lo que me estáis contando, efectivamente, los fanagistas estaban en... en Somosierra y en... Pegando tiros. Pegando tiros. Y aquí lo que había era los de siempre, los caudillismos, intentando hacerse con el poder. Manuel Edilla tiene el poder porque se lo da el Consejo Nacional. No nos vamos a meter otra vez. Para mí, Franco lo admite. Y llegan los sucesos de Salamanca y no sé qué. Y se encuentra con todo el tinglao y se encuentra en la cárcel. ¿Vale? Es así. Resumiendo, nos quedan ocho minutos. Y se encuentra en la cárcel. Muchos años de cárcel. Cárcel durísima. En Canarias parece ser que es brutal lo que... Sin ninguna prerrogativa ni beneficio. Ni beneficio. Tres o cuatro penas de muerte. Dos penas de muerte. Las dos conmutadas, obviamente. Pero dos penas de muerte por dos consejos de guerra que le instruyen uno detrás del otro. Por si en uno se escapaba le meten dos. Y realmente Manuel Edilla aparte de la figura del mito es un hombre absolutamente desde mi punto de vista vilipendiado, masacrado por el régimen. Pero una de las cosas que quería decir en esta introducción olvidémonos del régimen es que... Es que no nos podemos olvidar de Franco. digo en estos ocho minutos. tú te referías a la estancia en la cárcel creo y evidentemente fue una estancia muy dura porque sus antiguos camaradas no le ayudaron ninguno. Otros muchos estaban también en la cárcel no solo metieron en la cárcel a Manuel Edilla pero otros que le dijeron Manolo este es el camino cuando estaban en la cárcel ellos se fueron al movimiento. ¡Claro! esa es la traición no la de Franco en que se apoyó Manuel Edilla para soportar la dureza de la cárcel en su fe religiosa y allí el único auxilio que tuvo fue de nacionalistas vascos porque curiosamente estaban presos en la cárcel de Canarias y el motivo de la religiosidad de esta gente porque había también había jesuitas allí pues de alguna manera les salva de hecho hasta que murió mi padre absolutamente todos los años los que estuvieron presos en la cárcel de Las Palmas se juntaban a comer en un restaurante de San Sebastián un día y eran todos nacionalistas vascos y mi padre realmente que bonito yo para acabar no hablaban de política porque mi padre estaba años luz políticamente de esa gente pero ¿y qué tiene que ver? yo para pagar diría para acabar diría haciendo un pequeño resumen de la figura Manole Dilla rápida para dejártela a Manole Dilla como falangista Franco lo fulmina como jefe nacional de la falange pero efectivamente Franco no le traiciona quien traiciona a Manole Dilla son todos los que pensaban que eran sus camaradas que son los que le empujan le empujan a no aceptar ningún nombramiento ni ninguna unificación realizada por Franco sin la la autorización previo de la falange y son los que Manolo no entreguen la falange a Franco pero a los dos días están todos a las órdenes de Franco aceptándolos Pilar Primo Rivera acepta ser del consejo de fe todos aceptando cargas en el movimiento y Manole Dilla como consecuencia de esa postura de absolutamente honor de absolutamente honradez él acaba en la cárcel acaba destrozado y todos los demás viva Franco viva Franco corrido a España esa es la realidad ahí si me permites hay un hecho que reafirma tu anécdota pero quiero cuando la acabes decirte una cosa es que no es una anécdota es un hecho histórico cierto anécdotas son hechos históricos bueno hay muchos inventados este está lo que yo te voy a contar está documentado cuando sale de la cárcel de Canarias le destierran a Palma de Mallorca vale y entonces le trasladan desde un barco curiosamente el barco en vez de ir primero a Palma de Mallorca va a Barcelona o sea le hacen hacer más kilómetros más millas en este caso antes de pasar por Barcelona y en Barcelona curiosamente también le están esperando le están esperando el gobernador civil y jefe provincial del movimiento que era Correa Roberto Correa Correa y Felipe Siménez de Sandoval Felipe Siménez de Sandoval había sido edillista cuando la unificación y era jefe del servicio había sido jefe del servicio exterior de la falange bueno en el testimonio lo cuenta Manuel Edilla le ofrecen hacerse cargo de la delegación nacional de sindicatos lo que entonces era un ministro sin cartera potentísimo con una fuerza tremenda con una posibilidad de políticas tremendas bueno Manuel Edilla después de años en la cárcel con 45-46 kilos de peso bueno era un hombre que medía un 80 y bueno es lo que te iba a decir tu padre era un tío grandón etcétera les dice que no que no se vendió en su momento se iba a vender ahora que faltaría más lo leí antes y se va al destierro es un poco por explicarte que lo conoces pero en fin si lo que he dicho yo de que fue un tío inter entonces yo lo que quería decir respecto a esta anécdota que es historia digan lo que digan algunos esta anécdota es historia además porque está reflejado en el testimonio y como tú bien has dicho antes se puede considerar que el testimonio son la biografía autorizada de Manuel Edilla a mi me la contó personalmente Felipe Simón de Sandoval al que traté estuve en su entierro además y me la contó él me contó además la misión que tenía que le había enviado Ramón Sarano Suñer en concreto entonces yo ahora como nos quedan dos minutos Juanma Miguel yo quiero hacer una encerrona estamos en el estamos en el en el en el en el joder en el punto decreto de unificación nos quedaría para otro programa os lío para el lunes que viene sin ningún problema el lunes porque yo sé que los oyentes yo esta noche empiezo a recibir 15 8, 7, 15 se va a mirar la agenda porque es que si no cerramos otro día porque yo creo que queda queda un ratito o sea es que nos queda mucho entonces joder es que es una figura interesantísima y mientras Miguel mira su agenda yo quiero decir una cosa para terminar Edilla el tiempo le está poniendo en su sitio pasa un poquito como a Franco como a otros como a otros que estaban bien y están quedando mal al revés porque yo no conozco un libro que haya salido de Edilla han salido libros mejores o peores intencionados pero no ha salido ningún libro de Edilla diciendo que es un perro judío si ni que era un exterminador de rojos o si Miguel porque no tendría que ser el mejor la fecha que tú me dices al siguiente final de mes el 22 no no porque tengo lío los dos días los dos lunes el 29 entonces el lunes 29 o el siguiente vale yo preferiría el siguiente el siguiente que ya es febrero no que ya es abril a ver es semana santa el lunes no bueno no vamos a tener semana santa con lo cual si pero aquí este se quiere ir el 5 de abril el 5 de abril no grabamos todo esto lo estamos haciendo en directo pero es que queda ya si no es el 5 el 12 de abril el 12 de abril si grabamos Miguel pues el 12 de abril repetimos repetimos no aumentamos el programa déjame una cosa para terminar pero muy rápida me están diciendo muy rápida mira otro de los de los mitos en este caso anti Edilla que surgen de la unificación porque además le acusa al triunvirato y quien lo hace personalmente y lo escribe en el documento de cargos que se hace contra Edilla Rafael Garcerán dice que era un hombre con incapacidad para intelectual y además que era analfabeto es que eso era es que ahí es donde lo dejaba eso es un tema interesantísimo cuando yo creo que es el único que se dio cuenta de lo que se les venía encima con la unificación el único y que trata de dar una respuesta y fíjate acabando contigo que creo que eso va a ser lo importante del siguiente programa yo quiero tirar ese mito por tierra porque sabes gente bien intencionada y otros no tanto durante toda la biografía que se ha escrito sobre Edilla y sobre la falange sabes lo que decían no es que Edilla sí era muy honrado pero es que era medio tonto claro es que le pusieron allí la junta de mando le puso allí porque era un tío manejable le podían manejar no no con eso vamos a empezar el 12 de abril ¿os parece? ¿os parece? muchas gracias buenas tardes no da tiempo casi ni a despedirnos gracias Juanma gracias Miguel gracias a ti gracias Álvaro gracias Álvaro gracias Álvaro gracias Álvaro